La doctora Heather Berlín está en Londres para investigar a un guerrero Xiaoling que afirma hacer frente al dolor solo con el poder mental. Es algo que tengo que ver. Matthew Amet, de 24 años, es la primera persona con nacionalidad diferente a la China que ha formado parte del equipo de exhibición Xiaoling, un grupo de guerreros que ha estudiado la disciplina de la inhibición del dolor durante generaciones. Desde los 11 años quise mudarme a China para ser guerrero Xiaoling. Cuando tenía 16 dejé el colegio y poco después pasé 4 años en el templo Xiaoling. El entrenamiento fue increíble, realmente intenso. Ahora, una de sus habilidades es soportar más dolor del que una persona normal podría aguantar. ¿Qué es lo que me vas a enseñar? Usaré una forma de meditación llamada Qi Gong, que permitirá que mi cuerpo sienta el dolor antes incluso de que aparezca y así pueda controlarlo. Matthew está a punto de demostrar que con la preparación adecuada puede conseguir realizar una hazaña que a una persona normal le causaría un dolor agudo y le dañaría el cuello y la garganta. Este es un experimento controlado y muy peligroso. No lo intenten en casa. Con el peso del cuerpo apoyado en la punta de una lanza, Matthew intentará soportar un golpe violento, sin emitir ni un sonido. Ha sido impresionante. Muchas gracias. ¿Estás herido? No, estoy bien, estoy bien. Dios mío. Vaya marca. ¿No te duele? No, no. Eso demuestra el impacto del palo. Sí, lo fuerte que te ha golpeado. Exacto. Dios, ¿puede hacerlo cualquiera? Por ejemplo, si yo intentara hacer... Seguramente podrías hacerlo, pero es muy peligroso. Si algo sale mal, la lanza podría atravesarte la garganta. Normalmente existen dos fases del dolor. Primero, los receptores detectan que algo va mal. Pero no sentimos ese dolor hasta que el cerebro interpreta las señales. En el cerebro existe un sistema que se activa cuando experimentamos dolor. Lo que creo que haces es aprender a regularlo, usando otra parte de la mente para modularlo. Parece que Matthew utiliza la meditación Qigong para inhibir el dolor. Esta altera temporalmente sus funciones cerebrales. Así que Heather buscará pruebas que sugieran que puede usar la mente para controlar su cuerpo. Me gustaría tomar algunos datos y ver qué pasa con tu ritmo cardíaco. Heather coloca a Matthew un pulsómetro para medirle las pulsaciones antes y después de la meditación. Bien, tu nivel basal es 80 y pico, casi 90. Normalmente la meditación busca la relajación y la serenidad. Pero sorprendentemente, parece que Matthew está buscando llegar a un estado de gran agitación. Ahora está por encima de 100. 100, 102, 104, casi 110. Ha aumentado significativamente en un periodo breve de tiempo. Ha sido espectacular. ¿Qué hacías? Lo que intento hacer es crear una emoción que lleve a mi mente a un estado en el que pueda superar el dolor. Y esa emoción es la ira. Aumenta mi ritmo cardíaco y puedo verlo todo rojo. Es como lo que usan los actores. Utilizan las experiencias vitales que han vivido para crear una emoción, lo cual es interesante. Exacto. De eso se trata, de encontrar el dolor interno para superar el dolor físico. Esta capacidad sobrehumana de utilizar la imaginación para controlar tanto la mente como el cuerpo, es la que Heather quiere estudiar detenidamente. En el centro de pruebas, están a punto de investigar más a fondo el tercer caso de capacidad mental sobrehumana. ¿Cuánto dolor puede soportar realmente el guerrero Shaolin Matthew Amet? Para este experimento se necesita un palo de madera de una densidad de 500 kilogramos por metro cúbico. Una barra de metal de una densidad de 7000 kilos por metro cúbico. Y un ayudante altamente cualificado. Matthew pasará por dos fases en las que el dolor se irá aumentando. Primero un golpe con la barra de metal. Y después, un golpe incluso más fuerte con el palo de madera. Se prepara usando la meditación Qi Gong. Ahora mismo está preparando el cuerpo para soportar el golpe. Está aumentando su presión sanguínea. Este es un experimento controlado muy peligroso. No lo imiten. Bien, ¿sentirá algún dolor? No hay señal de dolor en su rostro. Sí. Ni siquiera tiene que frotarse la zona ni nada. Ha sido peligroso. Sí. Y doloroso. No solo para el cráneo, también para el cuello. Matthew intentará ahora inhibir más dolor del que muchos humanos podrían soportar. Un golpe fortísimo justo en la entrepierna. Eso tiene que doler. ¿Sientes algún dolor en la zona? Tengo curiosidad. ¿Tú sientes dolor? Durante ese estado, nada. Estoy mentalizado y segregando un montón de adrenalina. Es indoloro. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando estás en esa especie de estado de lucha, no puedes preocuparte por el dolor. Es como los deportistas. A veces ni se dan cuenta de que se han lesionado hasta que abandonan el campo. Es el mismo mecanismo que empleas tú y puedes utilizarlo a voluntad, lo que es impresionante. Siento curiosidad por saber cuánto más toleras el dolor que una persona normal y quizá podamos cuantificarlo. Para averiguar el umbral del dolor de Matthew se necesita un sujeto control con el que compararlo y un equipo de TENX. Este equipo envía pulsos eléctricos a la piel. La prueba comienza con pulsos pequeños que van aumentando hasta que estos son demasiado dolorosos como para soportarlos. Llegará a ser molesto, así que indícanoslo, ¿vale? Bruce, el sujeto control, va primero. 350. ¿Sientes algún tipo de dolor? Sí. Empieza a ser molesto. Vale. Vamos con 400 durante 500 microsegundos. Una dosis alta. Vaya, ese ha dolido. ¿Quieres uno más? Uno más. Bien. Es como si alguien te clavase una aguja así. Sí, ya. ¿A cuánto está? Sigue a 400, pero durante 1.000 microsegundos. Sí, sí, duele. Vamos a ver. ¿Has llegado ya a tu límite? ¿Has aguantado mucho? Sí. Pero has aguantado mucho. Es muy doloroso. El control, Bruce, ha tenido que parar a 400 milivoltios durante 1.000 microsegundos. ¿Cuánto dolor puede soportar Matthew? Vamos al mismo punto en el que estaba Bruce. Lo mismo. 400 durante 1.000 microsegundos. A ver cómo va. Vale. Haz lo que sabes. Va bien. Vale. Matthew ha soportado fácilmente el nivel de dolor que hizo que Bruce se plantara. ¿Pero puede soportar un pulso el doble de fuerte? La pondré al máximo 400. Vale. No sé. Es mucho. Durante 2.000 microsegundos. Muy bien. No está mal. Un pinchacito en el brazo. Lo has soportado al máximo. No se puede pedir más. Hemos llegado al máximo de la máquina. De hecho, es el doble de lo que soportó Bruce. Es realmente impresionante. Podría soportar el doble de eso si la máquina lo permitiera. Fisiológicamente hablando, deberías estar gritando de dolor. Pero tus expectativas y la forma en la que aíslas el dolor en tu mente, cambia tu forma de sentirlo. La habilidad excepcional de Matthew Amet para inhibir el dolor usando solo el poder mental es indiscutiblemente sobrehumana. No te puedes quedar indiferente viendo lo impresionante que es lo que él hace. No obstante, ¿demostrará Matthew que es el más extraordinario?